El IBEX 35 cierra con un avance del 0,3% después de haber registrado caídas durante todo el día. Nuestro selectivo ha estado impulsado por la banca hasta los 10.194 puntos. Entre los valores que más han subido destaca Bankia con ascensos del 1,71%, seguido de Viscofan con avances del 1,07%. Del otro lado de la tabla, un puñado de valores han retrocedido. Grifols a la cabeza con un descenso del 1,16% y Amadeus con caídas del 1%. En las bolsas del resto de Europa reina el tono mixto. Al cierre de la sesión, el CAC 40 ha sumado un 0,10%. El DAX alemán se ha dejado un 0,91%, mientras que el FT100 de Londres ha cerrado con números rojos, retrocediendo un 0,35% y el Eurostox 50 con retrocesos del 0,11% en los 3.092 puntos.